En un carro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo, decidido a rodar. Rum, rum, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. A los tres días carta con letra de coral, me dice que su viaje se alarga más y más. Se va de Antofagasta sin dar una señal, y cuenta una aventura que pasó a deletear. Ay, 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 de mí.